Hola, este vídeo va a tratar sobre el IRPH. El motivo es que este pasado 21 de octubre de 2020 el Tribunal Supremo ha rechazado que el IRPH sea una cláusula abusiva. Sin embargo, sí que ha reconocido una evidente falta de transparencia. ¿Quieres saber lo que es el IRPH, cómo funciona y algo más de esta palabra que tanto nos suena últimamente? Pues bienvenido a mi canal de Gossip Bankers. El IRPH es el índice de referencia de los préstamos hipotecarios. Es exclusivo de la banca española y antiguamente había el índice de bancos y el índice de cajas. En 2013 desaparecieron definitivamente para hacer el IRPH de entidades. Actualmente en septiembre de 2020 está cotizando al 1,70 y ha bajado un 0,041 respecto a agosto. El IRPH está avalado por el Banco de España, se publica de forma mensual y el método de cálculo sale cada mes en el boletín oficial del Estado. Debería haber sido exigible a la hora de firmar una hipoteca con este índice de referencia el que el profesional hubiera asesorado o informado o incluso entregado al cliente la evolución de este índice los últimos años. El IRPH además tiene un sobrecoste por hipoteca de aproximadamente unos 25.000 euros que estás pagando de más simplemente por este índice de referencia. Recordarte que esta falta de transparencia está muy penalizada por el Tribunal Europeo de Justicia, por lo tanto hay una parte en la que tenemos ya prácticamente ganada. Los tribunales españoles lo que han decidido es evaluar cada hipoteca de forma individual, por lo tanto tienes que presentar la reclamación por vía judicial mediante un abogado. Eso sí, que sepas que si pierdes tienes que pagar los gastos de abogado y de procurador. La hipoteca con IRPH sí que permite objetivamente el hacer una innovación de condiciones, que simplemente cuando puedes cambiar de índice de referencia de tu hipoteca, por ejemplo, al eurigo. Eso sí que lo permite, incluso también permite el hacer una subrobación o un cambio de acreedor a otra entidad. Sí, efectivamente en este vídeo he estado más seria, pero encuentro que esta información lo requería. Sobre todo porque es un fallo del supremo que muchos están esperando. Las personas que tienen la hipoteca IRPH están sufriendo con una cuota elevadísima que minora sus ingresos económicos. De todas formas, voy a seguir con mis vídeos, yo aquí informándose, informándose de cómo funciona la banca desde dentro. Si tienes alguna vez alguna duda o quieres que hable de algún tema, no dudes de dejármelo en comentarios y suscríbete a mi canal y darle a la campanita si quieres seguir informado. Gracias.